Viva el amor de industria nacional y los gelatines Espero no los duermes Y ya quiero escuchar Llegó la fábrica de shingles, soy feliz Hoy con la presencia de Matt DeMarco Saramburo Viva el amor de industria nacional y los gelatines Y los gelatines Que alegría, por favor, nada se compara con esto Espero los jueves Y ya quiero escuchar Llegó la fábrica de shingles, soy feliz Llegó la fábrica de shingles, soy feliz Todos Qué alegría amigos, qué alegría saber que hoy es jueves Que mañana nosotros no venimos Hay un clima acá de fin de semana Es así Porque el shingle es la señal que anticipa el buen humor que dura hasta el lunes Hasta el lunes Y el lunes ya de vuelta, bueno, a remar, a remar, a remar Pero hoy estamos felices Hoy es nuestro día favorito de la semana ¡Dale Pepe, dale! Bueno, 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 dale Pepe Es una técnica nueva Mirá justo Estás tocando el sol de marra ¡Shingle! ¡No! En este octavo juntos Aguante Argentina La copa del fin De Tehuetches a Guaraníes Llavanos, Tobasowiches Calchaquíes, Araucanos Y el Imperio Incaico Españoles y Cristianos Misionando, asesinando Expanden su dominio Llegó el Virreinato Dirigen la resistencia San Martín, Belgrano y Güemes Junto a Mariqui, Tijuana Enormes mujeres Con Cisneros fuera Y las provincias del Cabildo Van haciendo el sueño De ser argentinos No prendimos este fuego Pero lo llevamos Encendido adentro Y nosotros somos Esa llama Del fuego sagrado De nuestra nación Riva Davias Rosas Unitarios federales Y el tormento Que nos trajo Escuelas populares Bona de llanera Y rocas Expanden los liberales Genocidio en el desierto Y en el resto Fraude Radicales y Rigoyen Trágicos finales La semana Patagonia Y huelgas forestales Uriburu Trajo milicos Nacionalistas Y les juro Que recién Acá nacía Mirta No prendimos este fuego Pero lo llevamos Encendido adentro Nosotros somos Esa llama Del fuego sagrado De nuestra nación 500 mil descamisados De provincia Lo belisco Juan Domingo Macevita Con el voto femenino Universidad Para los hijos De obreros Casa para todos Y sube el consumo interno Se dan un abrazo Con el alma En el monumental Mientras en la plaza Madres sin hijos Para abrazar Bicicleta financiera Y pibitos a Malvinas Con Blancóndor Y la tancher Fuimos a la ruina No prendimos este fuego Pero lo llevamos Encendido adentro Nosotros somos Esa llama Del fuego sagrado De nuestra nación Hiperinflación Diego Se clava A los ingleses Después Menen y Cábalo Norma La Santa Geniazco Con el corralito Nos revientan Deparados Y asesinan En comedores Infantiles Y en Plaza de Mayo Néstor y Cristina Vinó un plan Más exitoso Nuevo juicio Ley de medios No prendimos este fuego Pero lo llevamos Encendido adentro Nosotros somos Esa llama Del fuego sagrado De nuestra nación Con Cristina Sube el turismo Lanzamos etélices Y baja la pobreza Presos cuidados Asignación por hijo Es y matrimonio Volitario Por una sociedad Más diversa Macri no se inunda más Bullrich ¿Dónde está Santiago? Muerte de Rafita Y Caputo Metiendo mano Con Alberto El gatillazo La pandemia Y la sequía Por fin La le de a bordo Lionel Y gelatina Y ahora un chico Dijo Que salió De la nada Que habla Con un perro Muerto Y que coge Con su hermana Reñamos Este fuego Pero lo llevamos Encendido adentro Y nosotros Como se desayama Del fuego sagrado De nuestra nación 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 No, no, no Pero Felipe No, boludo Pero esto es para que pasen En las aulas Pero si así arrancamos ¿Cómo vamos a terminar, Felipe? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Qué es esta clase de historia? ¿Esto quién lo hizo? Para que Los acri decían por acá, ¿no? El winia El winia Dicen El winia El winia Loco ¿Cuánto tiempo te llevó A hacer esto, hermano? Tremendo Tremendo laburo Felicitaciones Es un parcial de la uva Es un parcial de la uva Tal cual Es espectacular El primer jingle De esta semana Para arrancar Nuestro día favorito Y quédense Porque quedan muchos Shingles Muchas gracias Por comunicarse Con este comedor solidario Actualmente Nos encontramos Sin insumos Y con una gran lista De espera Por lo que no podremos Atenderle Le pedimos Que nos deje Sus datos de contacto Incluyendo una breve Descripción De su persona Mi 1-61 Enfrento al zurdaje En mi cuarto Hay un afiche De mises y de Hayek Extraño esa monster Inescuik en la merienda Y me volvió a vivir A lo de mi vieja Soy de Aries 30 años Liberal Y no me gusta la casta Invierto en la bolsa Y si hay tendencia Adesista Voy en largo Y shorteo Si hay tendencia bajista Puedo decir Que soy de pocos amigos Pero de mis enemigos No sé cuántos cosechos Tengo el halo derecho Super dotado Cada vez que veo un zurdo Lo veo domado Sé que la tierra es plana La única santa Es mi hermana El 5G Trajo el COVID Y uso chomba Hasta YM Y banco al gordodán Aunque esté metido En prender Pero no soy tan termo Como para no admitir Que me está hundiendo El gobierno Pero no soy tan tonto Como para no advertir Que en la rosada Hay un helipuerto Que quizás pueda servir Duermo hasta el mediodía Y con pijama de leoncitos De los progres Yo me río Porque no saben nada Uso saco y corbata Sigo todo el protocolo Bardeo a la feminista Si no me la banco solo Yo tuve paciencia Como pedí al vocero Pero ya no tengo ahorros En a túnez Se me fueron Ahora nadie me los compra Ahora donde me los meto A Iñaki Amarra Ya no le tengo respeto Me suben los servicios No los pago improviso Y a veces paso frío No pagué la prepaga Me la banco Ya tenemos ley Bases del fondo Despegamos La economía No está entre las aficiones De Lemoy Que se pasea por la tele Sin descaro Con el pacto de mayo Subieron los mercados Se disparó el dólar ¿Y ahora qué mierda hago? Pero no soy tan termo Como para no admitir Que me está hundiendo El gobierno Pero no soy tan tonto Como para no advertir Que en la rosada Hay un helicuerto Que quizás pueda servir Buenísimo Pero boludo Son producciones Que les lleva ¿Cuánto lleva? Vos que sos el campeón nacional De shingles ¿Cuánto tarda esta gente En hacer esto? A mí hacer esto Me puede llegar a llevar Muchos días Pedro Porque yo soy muy lento Para seguir Algo así de difícil Tremendo Pero arrancamos muy arriba Pero con un nivel de producción Y de letra Muy zarpado Suscríbanse a Gelatina Si les gusta Lo que hacemos Y muy parecido Me encanta cuando se parece Al original Este cantaba Cantaba igual Este se llama Fran Sánchez Fran Sánchez Si querés mandar tu shingle Para la semana que viene La fábrica de shingles Arroba gmail.com Arrancamos con un nivel Muy alto De una producción Muy fina Muy elevada Y esto recién arranca Shingle Buen tema para shinglear este Ya han besado Sus pies chiquitos Y se amontonan Como trigo Tratando de no parecer Kirchón Han votado la ley Inmundos En menos de un segundo Afirman que son distintos Y son casta No confundo Se acomodan Entre la maleza Como las rocas Y aunque los prendan fuego Aplauden Como foca Su dignidad Se rompe Como sus calzones Pueden destruir provincias Para ganar elecciones Y aunque a Pujaro Dejen solo Con los narcos De Rosario Se la pasa Alabando Al enano totalitario Tienen vista De águila O olfato De perro Para explotar Petróleo Litio Y dejarnos en cuero Destruyen todo el ambiente Y el que hablaba De pitucos Ahora mudito Al pacto Adhiere De Chibut Que le tiraron Hasta tanques Se arrastra Con los otros Por dos mangos Tratando de embarcarse Por ti Nadie va a echarlo A mi ley Por ti Es que solo el pueblo Puede decidir Si se termina hoy O si Argentina Es colonia de nuevo Por ti Nadie va a echarlo A mi ley Por ti Es que solo el pueblo Puede decidir Si se termina hoy O si Argentina Es colonia de nuevo Firmaron el pacto Tocaron los palmeras Desfile militar Meten miedo Con tanquetas Con paso de pingüino Fue a firmar mi ley In biovalu Y no sabe leer Si yo no las cargo Neto Por lo menos Salgo a lidia Firman pacto A medianoche Por temas de astrología Sin ti Brindan y se cagan de risa Seguirán saqueando Mientras siga La actitud sumisa Por ti Me dan ganas De morirme Esperando que estos tontos Nos defiendan Todo va a repudrirse Aprobaron la ley A cambio del infierno Les dan una rodilla Tonda nos mata El gobierno Nos van a dejar Sin leyes laborales Y quieren quitar También las herramientas Electorales Mientras más Pasa el tiempo Más lo que roben Van a saquearnos Explotarnos Y rompernos el locote Por ti Nadie va a echarlo A mi ley Por ti Es que solo el pueblo Puede decidir Si se te ven a morir O si Argentina Es colonia de nuevo Por ti Nadie va a echarlo A mi ley Listo ¿Listo? Ya está Fácil ¿Sabés qué es lo que me preocupa de esto? Que el que tiene una ideita ahí Un estribillo Y bueno, hay que mandar igual Hay que mandar igual Hay que mandar igual Hay que mandar igual Votar Ofelia Y ahí termina Listo Si es bueno Queda en la historia Perdón El jingle quizás Más popular de toda la historia Es Petovelo Es verdad Petovelo No, era otra época Preparadlo, Neuente Lo voy a pedir en un rato Petovelo Perdón Descuajeringo todo Pero hace mucho que no lo escucho Y la verdad que me pone de muy buen humor Mientras tanto ¿Estamos? Shingle Vuelvo al país Hace frío Hay indignación El déficit cero es mentira Y subió la inflación Entonces le digo a Karina Subite al avión Que vamos a ver todo el mundo Si es de garrón Volare Oh Pagaré No, 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 no Madrid Miami O París Si es gratis Me tienen ahí Mientras tanto En la patria El hambre Los viejos Que sufren Sin jubilación Comedores Que cierran Y enfermos Sin medicación Pero vámonos Karis Que ya nos espera El avión Volare Margaré No, no, no Madrid Miami Miami O París Si es gratis Me tienen ahí Que le encanta ese No, no, no Por favor Que la canta Que si tiene empleo Se va a encargar Por un cargo Por una embajada Todo han de votar Vos Vos no te preocupes Hermana Solo hay que pasear No dejarme Estás nuevo Y toque Ya va a despegar Volare Oh, no, no Bataré No, no, no Madrid Miami O París Dame un premio Y me tenés ahí Gracias, loco Gracias, gracias 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 por alegrarnos Todos los jueves Y por acompañarnos En esta alegría Ustedes también Que sabemos En este momento Somos felices No sé cuánto dura No sé cuánto vale Pero en este momento Somos felices Amigos, amigas Shingel All right Shingel Este es el mío Uy, qué bueno Iria Kuliaki Iria Kuliaki Kulo El campeón Marco Saramburu Tengo invito al culo 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 Tengo invito al culo, tengo invito al culo, tengo invito al culo, tengo invito al culo, tengo invito al culo Te dejo como un florero, yo tengo la pija de fierro como mi perro Tengo el infierno genital, lo dijo el brazuca, vi los penales con el man, me tratan de mufa Mi culo no se romperá jamás, tengo papada de achuras Hoy en mi cuna dormirá, mi hermana rubia, y me pongo el as de chocolate Un día en olivos le voy a poner un pasacalle Y nos iremos lejos en avión a ver un monumento Que el cielo sea el único testigo de este encuentro Hay que empezar a mover, se nos acaba la era Un rato Macri vendrá con la novia de Videla En el toto almido ya siento y se traslada al dólar que ya está en movimiento Quieren sacarme de la casa rozada y mi medalla Es hora de que les hagas saber Tengo invito al culo, tengo invito al culo, tengo invito al culo De los mejores, amigos, que has hecho. No, no puede ser. Lo escribí hoy. Ay, Dios mío. Qué manera de reír hoy, boludo. Qué felicidad. Qué alivio. Hace mucho no me dio uno gracioso. Qué bueno, Marquito. Me siento muy aliviado. La rompiste, amigo. La rompiste. ¿Sos feliz, loco, loca, que nos estás escuchando en este momento? ¿Fuiste feliz este ratito? Suscribite a Gelatina, que nosotros vamos a seguir haciendo esto siempre. Sí, es probable que sí. Siempre, siempre, siempre. Va a ser candidata Antonia Macri y yo voy a estar haciéndole un shingle en contra. Shingle. Este es octa ya, te lo digo. Full octa. ¿Qué voy a hacer con tanto cepo para mí? Voy a volar, yo soy un dólar ilegal. ¿Qué voy a hacer? Predice un tuit de Galperi. Qué bueno, qué, es por lo tanto. Te hace llorar, ¿eh? Voy a saltar por otro récord nacional y un ministerio de la desregulación. Es tú, sender, vení. Y ya te conozco. Y no te asustes si mi ley está re loco. En Argentina siempre nos toca uno así. Chinglero emocional. Será la vida que siempre compensa un poco. Néstor, Cristina, Macri, Alberto y este gil. Chinglero sensible. Chinglero sensible. Octavio Gencarelli. Chinglero cinturón negro. Candidato. Candidato al título. Candidato al título. Hay que ver cómo se hace. Obviamente Brasil es Brasil, ¿no? Brasil es Brasil. Brasil es Brasil. Vos sabés que Brasil por ahí. Por ahí hay dos, tres partidos que juega media máquina, que por ahí no está muy convencido, que los laterales no suben, los centrales. Pero está contento siempre. Pero Brasil es Brasil. Que no llegue a la final. Brasil es Brasil. Que Brasil no llegue a la final. Brasil es Brasil. Y esto es La Fábrica de Shingles. Este es mío. Redondo de Atornillar. ¿Es tuyo? Sí. Fátima Osset, junto a Dua Lipa. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Mauricio Fusco. Cara de culo. Santí Caputo. Muy bien el chingrero. Le vendió humo. Esto es tamaño. ¿Cómo puede ser que no aprendieron de la reta? Tenis y fútbol. Es un consumo. Como, como un maludón, cruzó el mundo. Mauricio se va a vengar. Los va a hacer recargar. Les va a filtrar un video en la... Mi discurso. En su discurso. Está pirucho. ¿Cómo puede ser que no aprendieron de la reta? Al frío crudo. Les condenuto. No hicieron firmar un papel falso. Ay, qué confuso. Mauricio se va a vengar. Los va a hacer recargar. Les va a filtrar un video en la... Buenísimo, Mati. Excelente, Mati Monset. Héctor Camaño en la voz, como siempre ya. Mi chinglero de cabecera. Héctor Camaño. ¿Conseguiste un chinglero? Sí. Bien. Muy bueno, él. Sí. Es un jockey. Sí. Vos sos el dueño del caballo. Amigos, amigas. Shingle. Tengo el YouTube abierto. ¿Trujirán? Todo el tiempo quiero ver unos datos para creer. No se entiende el compleso. Climas, climas. Muchos climas. Qué buen nivel hoy, ¿eh? Sí. Todo esto puede ser Muy complejo de comprender Todo el mundo dice Que explicarlo es en vano Pero sé que hay alguien Que lo puede hacer Tengo invicto el culo, ¿qué hija de? Explícame, Monset No Es un jingle para Mati Para mí Me complace anunciar Que murió Si fuera un diseñador gráfico No lo haría en vain Es lo que hay Yo te he visto En gelatina Un jingle a Mati No puede ser ¿Qué es esto? Con tu risa silva Y tus gráficos hechos en pen Qué maravilla ¿Qué esperas que no pones el programa? No escuchaste que contó Los sillazos que hay en el pro Tengo la esperanza de entender el Senado Y el pacto de mayo no se puede creer Por Dios Show me No, no, no No boludo, ¿quién es esta persona? No, no Un fan Necesitas saber Tu valipa Tu valipa Mati Lo lograste Impresionante Esto lo hizo Jowen Capó Desde Río Negro Bueno, mando saludos No, ¿cómo saludos? No, no No, no No, no No, no No, no No, no El cine es cinco presidentes Mínimo Claro Ay Dios Qué manera de reír Con esta pelotudez Realmente Dios mío ¿Y qué hacen el papá? ¿Dónde están listas la canción? Mamá La cantan y la cantan Y después todos se ríen En lugar de En lugar de Ay, ay Dios mío Último cinco No, yo no me voy hoy Último cinco Qué duro Ay Dios Cinco más bonus O cuatro más bonus Cuatro y bonus No nos confundan Muy buena pregunta Decid bien entonces Toda la semana decís Cuatro más bonus Cuatro más bonus Ay Dios santo En lugar de Argentina Ponen Cristina Mamá Hacen eso Nada más De todo lo que hacen En lugar de Amor Dicen Perón ¿Eso es el chiste? Sí ¿Pero cuántos hicieron? Y deben haber hecho Unos tres mil Mamá Más o menos Más o menos ¿Pero qué canciones En castellano? No, en castellano En inglés En portugués En francés Hay una chica Que manda en portugués ¿Te acordás? Ay Dios El shinglero lo entiende Sí, obvio Lota y vos Créeme Se siente raro Lo que ajusta Lo convierte en deflación Estira el fondo De la curva Y solo piensa En represión Quiere vender todo Con el Richie Nadie invierte Porque no la vieron Y se pasó viajando Atrás de unos premios Fue con la tuya Con la del pueblo Pero se jacta Que es el mejor Lo que sí es raro Es que hace un tiempo Se reían del loco Ahora es un Prezi Que es tuitero Y le cree a Jumbot Pero le reza a Conan Que ya mil veces cronó También se emperna la hermana Pero quiero decirte algo peor Te mientes Créeme, mire Y te mientes Hasta el abuso Te mientes Si solo la casa Te mientes Lo que sí es raro Es que hace un tiempo Se reían del loco Ahora es un Prezi Que es tuitero Y le cree a Jumbot Pero le reza a Conan Que ya mil veces clonó También se emperna la hermana Pero quiero decirte algo peor Te mientes ¿Quién era este, che? Nuevo, ¿no? Mucho nuevo hoy, ¿eh? Mucho nuevo Eso me pone contento ¿Cómo? Ah, necesitás una intro ¿Para Carrete o para Reel? Sofí No sé ¿Qué sentís? Un Reel, me parece, ¿no? Un buen Reelcito Nos rompemos un Reeloide Ponete Reels B Nos ponemos realmente jingleros Gente, tenemos 34, 35, 30 años Hay que subir un poco la vara Hay que subir un poco la vara Realmente For real Hay que subirla for real Hoy estamos realmente estúpidos Si nos está mirando la gente de ADEPA La gente de APTRA La gente de FOPEA La gente de la ONU De la OEA De la AFA De la AFI De la AFI De la AFI Nos están mirando seguro Tenemos un nivel intelectual Generalmente mayor al de hoy Really? Really, really Con Kisi, Kisi Magari Odevisi ¿Qué te voy a decir? Si ya sabés Shingle Bueno, toda la vida De Marcela Moreno Amase una fortuna En mi última gestión Mauricio, amigo Timbiando, timbiando entre deseos Lo que se me antoje Tu sueldo y el mío Le daré los recursos Del pueblo argentino A Estados Unidos Desfinanciando a la ciencia Cobrando en gringos Cobrando en gringos Y ahora que volví al gobierno Algo como en el pasado Para toda la vida Te endeudo Para toda la vida Te endeudo Para toda la vida Te endeudo Para toda la vida Que es una bici constante Con la guita de todos Están perdidos En la bolsa de valores Mi sueldo y tu sueldo Tu sueldo y el mío Qué bueno que sos Y ahora que volví al gobierno Hago como en el pasado Hago como en el pasado Para toda la vida Te quiero Hago como en el pasado Hago como en el pasado Hago como en el pasado Todas las semanas Total A mí me rompen mucho los huevos Sentir que tengo que hacerlo Y lo hago Tenés que hacerlo Entonces van que ser Obvio 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 Yo tengo 61 Boludos Sigan así de pelotudos Porfa Lo hacemos por vos Rodolfo Pacheco Te queremos mucho Y te regalamos Este shingle Momento de pensar Será difícil De comprender Que a pesar de años De sufrir Este pueblo No dejó Jamás De alentar Sin el Diego Nos dedicamos Solamente A rezar Hasta que un nuevo Diez Se emergió Lo vimos Crecer Y luchar María Para mí Di María No te vayas No te vayas Di María No sé De aquel mundial Donde vimos La mano De Dios Messi es de Argentina Llegó Otro Lionel A manejar La selección La albiceleste Pudo al fin Una copa Levantar Primero Brasil Por penal Segundo Francia Francia En Catar Tráeme otra Copa Argentina Es lo único Que te pido Mi vida entera Es para el Es para el dibujo El cutienzo Julián y Lío Sigue Guarden el freezer La mosca La mosca pegó Un nuevo hit Y a la abuela Al pasar La 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 Le canté Sean eternos Que el pueblo Anhela Poder festejar Salir a la calle Otra vez Y ya se volvió A ilusionar Tráeme otra Copa Argentina De culo Taitá Que afigo Alexis Micha Fidio Y Torito Escaloneta Te necesito Vamos Argentina Contra Colombia A la final de la Copa América Gracias Mario Serrano Por tu voz Boluda Gracias por tu voz Y por tus letras Por tu capacidad Ginglera infinita Ella compite por el oro fuerte Siempre Siempre Ella en talento Es la mejor No, no Sí, sí, sí Ella combina Combina todo Ella en talento Juega otra cosa Juega otra cosa Atención a Avellaneda La mafia Ginglera Se va a estar presentando El 9 de agosto En Muta Bar Conseguí tus entradas En Passline Escaneando el QR Es un planazo realmente Si te divertís Jueves a jueves Si te emocionas Sepan Que la mafia Ginglera Que viene aportando Su capacidad Ginglera Desde el principio Armaron una banda Espectacular Que suena maravilloso Porque son músicos del carajo Suenan increíbles Cantan Pero de puta madre Y es un gran plan Ir a ver a la mafia Ginglera ¿Cuánto queda? Uno Y el bonus Espera Pedrito Y el amigo Juaco De Cazaqueando Que nos manda siempre Las camisetas espectaculares Capo total Este sábado 13 de julio A las 2 de la tarde Vas a hacer una feria de camisetas Feria de casacas ¿Dónde? Buenísimo 400 casacas vintage Originales En Bolívar 929 En San Telmo En Bocanada Bolívar 929 La feria de Cazaqueando 400 casacas Va a haber comida Morphe Música Pero lo importante Es que hay 400 casacas Vintage a la venta Espectacular De nuestro amigo Juaco de Cazaqueando Está Pedrilo En el chat Te pertenecemos Pedrilo Vayan a ver a la mafia Ginglera Navellaneda Queda uno y el bonus Y hoy fui feliz Otra vez Hoy un nivel Alto Un nivel muy alto El jueves pasado también Sí Sí, sí, sí Viene muy bien Viene muy bien Superproducciones Amigos, amigas Shingle Beatles ¿Qué será? El megacanje hizo Toda la deuda creció Con Mauricio volvió Nada bien le salió Ahí está Ya sabes El cara de verga Va a cagarte otra vez Va sin pudor el tipo Todo pelado el botón Lo que toco lo rompió Cocaína y cripto Te odio a vos Me odia a mí El cara de verga Va a hacerte infeliz ¡Sturse Neger! ¡Madra! Más país La producción se frenó La construcción cayó El dólar blue aumentó No pega una el chabón Sale mal Es así Transa por la espalda Con el FMI ¡Sturse Neger! No habrá Más país Amigo 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 ¡Qué nivel hoy! La puta madre ¿Lo verá Sturse Neger esto? Puede ser ¿Se lo mostrarán? Puede ser Puede ser ¿Cómo entra Sturse Neger en Come Together? Por favor Entra Pero justo Y el jingle también Oíme Queda el bonus nada más Suscríbete a Genaty El último de hoy Viene Guillermo Moreno En un rato Tengamos preparado El jingle de Moreno Para mostrárselo también a él Ok Me consta que lo escuchó Pero igual Es lindo Que Moreno reacciona A su jingle Sí Y este es el último Así que Nos empezamos a despedir Hoy fue un lindo jueves Que tengan un buen fin de semana Amigos Mañana es el estreno De Sector Privado Mañana toca Pepe Mañana toca Pepe Vamos todos En el Metropolitan Me avisan quienes quieren venir Ya estamos todos anotados Ah perfecto Tranquilo Ya lo resolvimos Yo no meteré nunca Amigos, amigas Jingle Lindo No puede estar pasando No decime que no es cierto Dice la pobre cuca Que sufre este mamerto Su hijo Federico De nuevo es funcionario Todo el mundo comenta Que nos vuelve a fundir La fuga va con Macri El hijo de puta Metió el mega canje El hijo de puta Él hizo la ley base El hijo de puta Lloreaba con cabalos El hijo de puta Viene a saquear de nuevo Viene a saquear de nuevo A toda la Argentina Y va por vaca muerta Y PF Y aerolíneas Quiere de nuevo timba Y fundir al estado Se queda con la tuya Y nos quiere endeudar La fuga va con Macri El hijo de puta Metió el mega canje El hijo de puta Él hizo la ley base El hijo de puta Lloreaba con cabalos El hijo de puta Gracias a la comunidad de Gelatina Por otro excelente jueves De shingles alto nivel Gracias Felu Boeto Por cargarte al hombro 450.000 shingles Que escuchás por semana Debes tener la cabeza quemada Pero el corazón contento Porque nada nos alegra más que esto Amigos, amigas Hasta acá hemos llegado Este jueves Llega Guillermo Moreno Vamos a hablar un poco De su plan económico Vamos a hablar un poco De algunas críticas Que le estuvo haciendo Milay Vamos a hablar un poco De que ayer renunció Un funcionario Lucharon a un funcionario De economía Son tantos temas Son tantos temas Que no llegamos Tuviste un gran shingle Mati Mousset Te felicito Y te han dedicado un shingle Así que te felicito Un shingle emitido Y un shingle recibido Un shingle emitido Estás en balanza comercial Claro, cero Déficit cero Perfecto Marco Saramburu Nos has hecho divertir Nuevamente Lía Copelo Sos una genia Te veo mañana Sí Nos vemos mañana En el Metropolitansura Mi nombre es Pedro Rosenblatt Ya lo saben seguramente Si están viendo esto Pero yo no me voy No, no, te quedas Me voy a tomar un mate Me voy a calmar un poco Porque tengo la presión En 14.500 Y lo recibo a Moreno Y seguimos Seguimos con nuestra promoción habitual Shingles y peronismo Por ahí va la mano Ya vengo No, piso